Hoy vamos a preparar las costillitas chinas, pero al estilo balas chinas. Primero ponemos agua a hervir, metemos las costillas, solamente para sellarlas, lo metemos por dos minutos y la volvemos a sacar las costillas. Esto lo hacemos antes de marinar la costilla. Estas son las salsas que vamos a agregar primero. Vino de arroz, Shaoxing, dos cucharadas. Aceite de ajongolí, media cucharada. Salsa de ostra. Una cucharada de salsa de ostra. Una salsa de soya. Y aquí viene la magia. Una cucharada de salsa de ciruela. Salsa china de ciruela. Este le quedaba el dulce y con eso caramelizamos también las costillas. Una cucharada, dos cucharadas de la salsa de barbecue chino que es Charsu. Le ponemos que esta es la salsa original para esta costilla, pero le estamos agregando otros melados más. Y mezclamos. Después de 24 horas de marinar la costilla, vamos a hornearla, esta vez en una parrilla. Pero lo pueden hacer un horno convencional, del eléctrico o de gas, envolviéndolo con papel aluminio. Pero esta vez lo vamos a hacer en la parrilla, de esta manera. Lo importante es separar la costilla del carbón para poder mantener una temperatura constante. De esta manera vamos a hornearlo alrededor de, revisaremos de dos horas, tres, dos horas y media. Y el fuego que llega, el calor que llega a esta parrilla, es alrededor de 100 grados centígrados, no llega a los 100 grados. Lo horneamos a fuego lento y después de una hora, revisamos, volteamos las costillas. Mirá como se ve esto, que increíble se ve. Volvemos a tapar, después de dos horas a la brasa, es la costilla, deben estar totalmente listas. Mírenlo como están. Agarraron el color de costillitas chinas, un poco quemadas, pero no importa, es el azúcar que se caramelizó. Bueno, vamos a sacar la costilla y lo vamos a dejar enfriar un poco para que los jugos se sienten. Y ahorita lo cortamos, después de varios minutos, de sacarlo del horno, cuando la carne ya está totalmente sentadita. Y esta costilla, que increíble. Costillitas de escochino al estilo, va a la China. María Antonia, comer. Palatinas. 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 Gracias por ver el video.